a ver gente vamos a ver cómo es una partida de un gran maestro será difícil o será fácil como sabrán lucy siempre muere en todas las partidas o sea lo matan todos los bots por eso vamos a ver si que está fisi o fácil que caa a ver en sí cómo te pareció esta temporada lucy difícil o fácil o como tu prima que no y me pareció ver en serio viste también me pareció ver sigamos comentando la temporada está la sentí muy fácil también iba a decir pero no se nos complico mucho incluso creo que es la temporada que nos fue más fácil que todos los anteriores verdad de supongamos digamos 20 partidas de 20 partidas ganamos 18 literal teníamos racha de 345 quedamos top 2 top 3 pero no no hemos bajado puntos nunca con buenas kills con 7 8 9 está muy bueno esto de que metan las maquinitas porque siempre estoy llevando como que la barret ahora porque es muy clave y sólo me encargo de llevar eso y obviamente llevo granadas también reclave como sabrán lo hay el lo hay el bombas y sí muchos preguntan lo hay pero es en vano porque tú subes con puntos dobles y obviamente si quiero llegar en 7 horas voy a usar puntos dobles bien gente por el puente arriba arriba en el puente son inhiperdos pero ya no tengo bala de sniper ese es otro son inhiperos son inhiperos retrocede son inhiperdos es inhiperdos que hace que hace mi causa apuntándome mira ahorita lo vuelo en un segundo mi causa 99 cuida cuando el puente está solito mi causa de arriba vamos causa pila 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 chulpi pila pila solito mi causa ahí miras lo ha visto no? activa 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 se va como para el faro mira mira lo haría viene a darse acá del del más crack me causa snipeando 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 a cualquiera va a estar en march porque vi que bajó snipeando a cualquiera Lo vi que venía por el faro Y ya no está ahí Pues si ya no está ahí ¿Dónde abajo? Está abajo, la antena Ah, acá Ah, lo vi Cúrime No puedo cubrir Tomé Pasó causita No vemos, Carlos No vemos Hijo de mil Su compa venía por el puente Y... Ahí está, mira ¿Qué es este con el sniper? Vamos a buscarlo Pone chupi, mi causa Pone chupi ¿Qué no, gente? Se te pone chupi ¿Qué no? Dispara y corre Sí, hace la de luz Sí, sí, ¿o no? Sí, bala Dispara Dispara y corre Corrió Corrió La loca Dispara Ay, no me vieron Sí, vamos Y se corre Cabrazo 100% ¿Qué? Cabro 100% Ros Y si está en la garita Pues Dos balas Para mí Son dos kills Ya ¿Dónde hay gente? Buena chen Que te maten ¿Quién bala? ¿Quién bala? ¿Quién dispara? Vengan a la casa Che Estamos en corrala Habla Esa me causa Abajo Mataron al que estaba acá ¿O qué? Ah, se fue Mira, ahí va, ahí va Yo soy El verdadero Sujeto ¿Viste o bala? Obviamente Gente, las partidas De un gran maestro Pero siempre Al inicio Son un poquito aburridas Bueno, nosotros Quizás la hacemos ver así Por el tema De que nos Looteamos bien primero No es como Una clasificatoria Normal O sea Estamos jugando Con la intención De sumar puntos Hay uno que dispara Acá Pero no lo veo Piso chen ¿Por qué? No hay gente Todavía ¿Volá? No, vola Ya tengo Mi scar No llega la granada Al pedo ¿Qué se hizo la cabeza? Vola Buena chen Gente, fuera de zona ¿Eh? Quiero ver el gente Sí, sí, sí Hay que aguantar Los esos acá Hay hielo rojo Me espaldean Vola De pick vola Ah, se puso a CR7 De espalda Por la espalda Se salió Ese bala Granadón Granadón Se murió Che La de la verde Quedan, creo Pesan Causa Se fue Bola A ver Sí, bala Se fue Se fue Se fue Se fue Aca, aca, aca Y así Hemos Subido A gran maestro Con la titi O mejor dicho Así hemos llegado Al top global Ustedes dirán Lo hay La partida está aburrida Esto es una manera De cómo asegurar Los puntos bien ¿Vale? De asegurar bien Bien los puntos Bueno, en sí Cuando nos dedicamos Con Lucy A subir puntos La jugamos así Con zona Esperando Esperando el momento En que atacar Esperando el momento En quien me cubre O quien no cubre Quien ataca Quien espera Y eso Y sé que mucho dicen Lo hay Eres un asco Eres un manco Eres un malardo Sube sin tarjetas por dos Me dice la gente Y como Son nuevos En el canal Yo ya tengo Vídeos ya Subiendo a gran maestro O mejor dicho Top global En 24 horas Sin tarjetas por dos Cuando no había Tarjetas por dos Yo ya hacía esto De subiendo heroico Porque Porque no existía Claro Porque si te toca Pelear al top global Hay gente que tiene por dos Y vos no tenés No lo vas a ganar nunca Y por eso Antes Cuando no había por dos La peleaba Por llegar primero Y llegaba primero Sin por dos Hubo temporadas Que subía en solo Hubo temporadas Que subía en duo Con lucio ¿Jugaba contigo Cuando no habían por dos Cuando no habían por dos O no Sí Bueno Sí En duo y en solo Jugaba Para rankear Sin por dos En el canal está Colocan subiendo De oro a gran maestro En 24 horas Luai Buscan en youtube Y les va a aparecer Así que no pueden decir Y hay otra persona Que también dicen Pero Luai ¿Cómo puede ser el top 1 Si hay otra gente Ya en el top 1? Eso también preguntan Como sabrán Yo solamente Mi meta es esta Ranicia temporada Mi meta es Quiero llegar Quiero ser El primero de todos En llegar El primero El primero Así De toda la región Sudamérica El primero en llegar Y siempre lo soy O sea porque Me levanto a la hora exacta Ganamos casi todas las partidas Por eso intentamos Ser el primero Bueno Lucio es mi duo Y pues Siempre somos Los primeros en llegar Ya una vez que llego Dejo de jugar Y empiezo a Editar Y pues cuando ya Dejo de jugar Obviamente ya Me pasan Y desaparezco del top Llego primero Y ahí me quedo Por mi Desearía que quiten Las tarjetas por 2 Si deseo Pero a la vez no Porque lo hago menos tiempo Pero igual Si la quitan Lo puedo volver a hacer Así que Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!